Uno de los proyectos que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación es el que tiene por nombre células madre cancerígenas y microambiente tumoral y este nombre lo hemos intentado resumir en los aspectos más importantes de nuestra investigación. Nos dedicamos al estudio de las células madre cancerígenas que están en una pequeña proporción entre un 3 a un 10% dentro de los tumores. Son muy importantes en el inicio del tumor, son las células responsables de que se produzca el proceso de la metástasis y además son las células responsables de por un lado la resistencia al tratamiento convencional con quimioterapia o radioterapia y también de la recaída después de una respuesta de los pacientes a los tratamientos. Por tanto nos centramos principalmente en dos aspectos relacionados con este tipo de células. Uno de ellos relacionado con el diagnóstico que estamos llevando a cabo el reclutamiento de pacientes con cáncer de mama colon y melanoma y para ello estamos haciendo obtención de muestras de distinto tipo. Esta es la parte del diagnóstico pero en la parte del tratamiento también tenemos desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos compuestos con actividad selectiva frente al cáncer y concretamente en los últimos años con la actividad selectiva frente a las células madre cancerígenas. Hay que determinar con antelación que el proceso de metástasis a nivel subclínico no a nivel clínico se está desarrollando y por tanto esto permitirá a los oncólogos establecer estrategias terapéuticas mucho más precozmente y con una dosis mucho más ajustada y por tanto disminuir efectos secundarios y también evitar que el proceso de la metástasis se produzca.